Este es un video al que quería reaccionar desde hace bastante tiempo, que en realidad es que no he visto de qué va el video. Lo único que sé es que se llama Epic Spike, así que debo suponer que es Spike siendo épico, lo que sería que es Spike durante el 90% del tiempo de la serie. Solo sé que es una animación SFM, no sé nada sobre la animación. Después que voy a ver reacciones sobre la animación, bueno, siempre me gusta ver reacciones sobre Mario lo pone en general. Like de antemano porque sé que me va a gustar. Este es el logo del programa con el cual lo han hecho, creo. No me acuerdo el nombre de ese programa. Al menos que estoy diciendo cualquier cosa que sea el logo del canal. Y, o sea, ¿sabías que la animación fija iba a ser el tiempo en Spike cuando no tenía alas? Porque vi el año en el cual había sido subido. Spidey. Spidey. Ok, me gusta la introducción. Me gusta la introducción. Ok. En algún lugar, es Purzo Apigis Catacombs. No sé que es Purzo Apigis Catacombs. Ok, me gusta Como está ambientado Vamos a hacer este blanco rojo Si, usted te iba a decir Esos son los dos colores de los elementos de la De la armonía, creo Entonces el otro era rojo O era rosa ¿Cuánto quién o cuánto qué están peleando? ¿Pinkie? Oh, heck Soy tan débil ¿Ey, Jay? Oh, heck Soy tan pequeño Cerf Ok, pero al menos Rainbow Dash creo que estaba bien en el principio de la animación Tan indefen... No, uh, Helpless con un plan que ni siquiera puede protegerse a ti mismo o algo así ¿Rarity? Ok, cuando lo puso loco así supuso literalmente que era Twilight, pero no Tan... Fable, no tengo idea de qué será ¿Y por qué todo sigue rompiendo alrededor de la Quiriman Celestia? Ok, ¿por qué siempre que... ¿Troy? Sí, ¿por qué siempre que ese asombrero intenso me da... Cosa? ¿Pero contra qué o contra qué? ¿Contra qué o contra quién están peleando la hostia? No sirve de nada Ok, de momento la introducción va siendo fuerte No más ¿O fue una pesadilla? No, si hubiese sido una pesadilla yo hubiese estado llena supongo Todo el tiempo cuida de mí Ah, King Sombra Creo que es la primera vez que veo un modelo en 3D de King Sombra Ok, pero ¿alguna explicación de cómo volvió algo? ¿No supone que estabas muerto? No Pero no, no, no supone que estabas muerto Es más, estaba muerto este hombre Bueno, creo que les he dejado un juego completamente claro Siempre me iban por mí Bueno, en plan, vimos que Sombra se destruyó En la primera de la temporada 3 Y después se hizo polvo, literalmente En la primera de las 9 Pero No entiendo lo que está pasando No entiendo lo que está haciendo Spike Algo que se ha convertido en un Hickin Flux Revolucente Pero no, ahí Ok Ok, pero ¿qué voy a hacer? Ok, si ponen piezas, me empieza demasiado obvio Es que no voy a pasar con las piezas Aún es Celton, yo qué sé Ok, supongo que Sombra tiene un escrito de Dry Bones Me estoy protegiendo ¿Vas a ascender a 3 niveles astrales o cómo es? Ok Con cada pequeño build-up Que está haciendo la animación Me estoy poniendo más y más nervioso Ok Ok Se me hace curioso el ejército de O sea, no, ¿de dónde acaban la idea de los ejércitos? De Ponis, Escríbete o lo que sea O sea, o la hostia Ok, me parece que comenzar a botar fuego a lo este No creo que comenzase a levantar el piso Como yo qué sé Como el que está creando en el G-Mod A la hostia De 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 Incluso, está pegando combos a como que no da la cosa, me encanta. Está pegando combos a como que no da la cosa, me encanta. O sea, honestamente, siento que Spike está subestimado en la serie, pero en momentos como en el final de toda la serie, es que sí muestra que en realidad puede que sea pequeño y todo, pero eso no implica que sea débil. Así que me gusta como lo están plasmando aquí. Pero sí amigos, mejor puntería tiene el gato de la frente, creo. Oh, ok. Me gusta que lo retenen como una huaraña, como en Fall of the Crystal Empire. Oye, es mi turno. Ah, bueno, en ningún momento vimos a la pelea, solo vimos que su sombrero está en el piso. Ningún pony fue estimado ante la creación de este vídeo. Ni siquiera sombrero? Ni que los ponidos esqueléticos? Ok, por qué no? Bueno, casi ningún pony. Ah, ok. Ok, entonces. Bueno, ella ni siquiera apareció en el vídeo físicamente, solo su sombrero. Ok. Ok, me ha gustado mucho la animación por la parte de Spike la comenzó a flipar. Y se comenzó a marcar combos mega épicos. Me ha gustado mucho eso. Tengo que ver en general de esto por la parte subente donde Spike comienza a trascender. O sea, lo único que creo que diría del vídeo que si es un poco, en plan, no muy bueno, es el pacing. Que siento que es demasiado lento, o sea, siento que el build-up es demasiado, puedo decirlo, extenso. Porque creo que era como hasta minutos 7, más o menos. Pero después me ha gustado mucho el vídeo. Más que para este hecho en 2014, que no sé mucho sobre SFM, o sobre el GMOD, o sobre, no sé cuál era el otro que se había tenido para animar en test del CGI o una cosa así, no me acuerdo bien. Pero, si no es lo que para este hecho, 2014 está bastante bien hecho, de hecho. Y también me gusta, por fin, ver las animaciones que retraten Spike, no como alguien débil, porque no es alguien débil. Sino como, no sé, como alguien que sí es capaz de hacer algo. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso.